Hola a todos, espero que estén bien, hoy les traigo los 5 errores de Peppa Pig parte 2, comencemos. Número 1 En el episodio titulado como electricidad, casi al final la bocina junto al sillón cambia de posición, observemos. Peppa y George están en la sala bailando su canción favorita. Peppa disfrutó mucho la... Como podemos ver la posición de antes y ahora, vamos con el siguiente. Número 2 En el episodio titulado como el espectáculo del señor papás, se puede ver que cambia de asiento la gata café y más tarde, cuando Pedro va al baño vuelven a aparecer, observemos. El 7, el 8, el 9, el 10 Vean como la gata café cambia a ser un burro, luego cuando Pedro se va al baño desaparecen, pero cuando vuelve vuelven a aparecer y la misma gata café cabían, observemos. En el episodio titulado como clases de ballet, se puede ver como Dani se teletransporta, observemos. Como pueden ver R estaba en el lado izquierdo y se teletransportó al derecho. En el episodio titulado como la fiesta de calabazas, se puede ver como la calabaza es gigante, pero cuando el abuelo cerdito la saca se hace pequeña, veamos. Este es el invernadero del abuelo cerdito. Te presento a tu calabaza, subiremos la calabaza a la. La calabaza está muy, muy pesada. Como pueden ver la calabaza encogió unos centímetros. Número 5 El último error se encuentra en el episodio un largo viaje en tren, se puede ver la duplicación del gato naranja cuando llegan para examinar el concreto, observemos. Como pueden ver hay dos papás de candy gata en la estación, uno afuera y otro adentro creo que es la duplicación de gatos, espero que te haya gustado el video si es así dale like y comparte este video y suscríbete adiós.